Faddington Bear se despidió de Isabel II Faddington Bear le rendió un homenaje a la reina Isabel II solo unos meses después de que conmovió los corazones de la nación británica con un divertido esquetete de la tarde en el palacio de Buckingham. A las 18.30 horas, tiempo de Londres, Inglaterra, de hoy, la familia real anunció que la reina había muerto en paz en Balmoral. Y momentos después de la noticia de que su majestad británica había muerto a los 96 años, Paddington se unió a millones de personas para rendir su homenaje. El oso dijo en un mensaje simple, pero sincero, gracias, señora, por todo. La pareja se había unido hace tres meses por su amor por los sándwiches de mermelada. Fue antes del concierto Platinum Jubilee repleto de estrellas. Isabel II había deleitado a millones de espectadores después de aparecer en el esque cómico con el oso que nadie podría haber previsto para dar inicio a la fiesta en el concierto jubilar del palacio el sábado 4 de junio. Las amadas instituciones británicas tocaron juntos el ritmo de We Will Rock You The Queen en tazas de té de porcelana con cucharas de plata como una forma única de poner en marcha la celebración. El sketch, que la reina pasó medio día filmando, fue aclamado por los británicos como mejor que su cameo olímpico con James Bond. Se dice que la monarca, que filmó la secuencia secreta en el castillo de Windsor, mantuvo su té con Paddington en secreto para algunos de los miembros de su familia. El dúo fue fotografiado sentado uno frente al otro en una mesa, preparada para el té de la tarde, cubierta con un mantel de lino blanco en una habitación opulenta. Paddington comenzó diciéndole a la reina que esperaba que ella estuviera pasando un hermoso jubileo antes de que su majestad le ofreciera un poco de té. El oso se olvidó rápidamente de sus modales mientras se sentaba en el lujoso comedor bebiendo directamente de la tetera. Se mostró a Paddington, propenso a los accidentes, causando caos al privar accidentalmente a la soberana comprensiva de otra taza de té y rociar crema de un pastel de chocolate sobre un Fodman del palacio. Durante un momento adorable, Isabel II reveló que comparte el amor de Paddington por los sándwiches de mermelada. Supimos luego que en es verdad, y que en la vida real guardaba uno en un escondite de emergencia, su característica bolsa. El oso peruano que vestía su dúfle Cogut le mostró a la reina cómo se aseguraba de tener siempre su golosina favorita por si acaso, levantando su sombrero rojo para revelar el refrigerio. Isabel II admitió, yo también, antes de abrir su bolsa y declarar, guardo el mío aquí, para mostrar su propio sándwich listo para usarlo como un alimento básico de pan y mermelada de naranja. El skate no fue todo bromas alegres, ya que el oso favorito de Gran Bretaña se tomó el tiempo para felicitar a su nueva amiga. Lo hizo por sus sobresalientes 70 años de servicio. Al comentar sobre su reinado récord, Paddington dijo, Feliz jubileo, señora. Y gracias. Por todo, a lo que ella respondió, eso es muy amable. Pero ahora, solo unos meses después, el osito le rendió homenaje una vez más, esta vez presentando sus respetos después de la muerte de Isabel II. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!